buenas tardes señoras hoy nos toca hacer seguimos con nuestros bordados con nuestros diferentes diseños entonces hoy nos toca hacer el punto 37 ya le mandé esta hojita para que ustedes puedan les dije trabajar como está que con dos colores no yo he hecho acá con dos colores negro rojo negro rojo negro listo para hacer este punto 37 cuál es este punto el 37 este día acá en dos colores salga sale así para trabajar lo que está en verde ya ahora yo ya lo hice yo también he trabajado junto con ustedes y el hecho de esto en dos colores utilizados colores como les digo hay que trabajar con lo que uno tiene entonces se trabaja con estos colores y ahora qué punto el punto que tengo que hacer es este punto miren lazada en medio nada más en medio lazada en medio de este medio el lado y me voy al otro medio de esta forma y vuelvo a salir este punto también ya lo han hecho el que estoy haciendo el relleno solamente yo quiero que ustedes vean la forma distribuirlos como se distribuye ustedes lo pueden hacer más grande para cualquier otro diseño y se van y vamos a trabajar con medios listo ya trabaje ese ahora me toca el siguiente medio de este lado sí así y me voy al medio y de abajo listo sí así este punto como les digo ya lo han hecho sino que la forma ya están los dos primeros estos dos ya hemos hecho esto y nos vamos al otro medio sólo vamos a trabajar con medios medio nada más para que nos pueda salir desde la forma darle la forma entonces ahí tengo el medio y regreso y ustedes si quieren trabajan todito así y luego hacen la parte de acá abajo o si no también pueden de aquí usa para acá y hacer de esta forma estamos en el tercero y ahora sí mejor termine la parte de acá todita la parte de acá hasta acá y luego empiezan a hacer este y se van a ir a lo largo luego nos vamos puro medios como les digo para que les salga así como una carretera no listo de esta forma listo esta es la técnica que tienen que aplicar luego trabajo este medio con este medio y así puro medios miren medio 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 aquí llegamos medio medio y medio hacia arriba este medio seca medio 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 y así y miren acá ya se ve como una flor no con cuatro lados igual manera acá eso ya va a ser aquí y así vamos siguiendo y podemos aumentar más y hacia arriba y hacia abajo eso ya sólo yo les doy el modelo ustedes ya pueden aumentar más o lo que es un pequeño diseño listo entonces terminemos este punto señoras les mandé también el punto 38 para que hagan y de trabajar con cuatro colores les dije y miren aquí negro rojo azul y verde por eso le dije uno dos tres cuatro colores según el diseño como está ya ustedes tenían que ser igual que el otro pero ya este es diferente solamente tiene dos filas ya dos filas y aquí ya viene un diseño listo igual como está ahí quedaba el punto el modelo que tengo acá el modelo miren este es ve así cuatro colores uno dos tres cuatro esta es la forma así les va a salir por eso tiene que trabajar con cuatro y ahí queda ya no tienen nada que hacer este es otro diseño miren solamente es cuestión de combinar colores y le hacemos un arreglo más aquí y sale otra figura muy bonita y aquí he hecho otro aquí está el otro que yo hice miren este de acá tiene el cuadrado más grande y es por lo que se ve más grande la tela tiene el cuadrado entonces ahora hay telas o sea no encuentro la tela ya no hay telas de los cuadritos que se debe hacer el punto español no se puede encontrar en estos tiempos de pandemia no se puede encontrar como debe ser el cuadrado no es ni muy grande ni es muy chiquito es el mediano entonces no hay la tela tengo esta telita en este en este sí se trabaja bien no es lo correcto entonces hay que trabajar con lo que hay como les digo entonces ya yo hice mira que utilice estos colores este color fucsia este morado oscuro rojo acá tengo un cafecito y así y así les va a salir este es el punto el diseño que ya es está acabado acá no tienen nada que hacer y está fácil en trabajar solamente empiezan pueden empezar por este lado y se van contando las esquinas y no se deja aquí ningún cuadrado como les he mostrado la está la muestra y acá en la muestra están juntos no se deja ni un cuadrado por eso los he hecho así así en su cuadradito así debe quedarles están juntos no se dejan y el siguiente dejan aquí si dejan uno un cuadrado y empiezan a hacer el otro y así así en este en esta forma y les va a salir este diseño de acá también he dejado un cuadradito y empezó a hacer el otro hacia abajo y solito va la solito va y aquí aquí también se deja uno y luego sigue hacia allá y listo ya está con eso ya estamos terminando este diseño que viene acá también me terminan de hacer todo es este punto y hacen este punto de aquí al final igual aquí y es con eso están acabando el punto 38 punto 39 señoras les mandé también igual trabajar hay 15 esteriscos así les mandé 15 esteriscos hay acá 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 15 y 15 y ahí dejaban 1 2 3 ese era el diseño que tenían que hacerme ustedes listo por eso les puse acá trabajar hay 15 esteriscos listo cuál es el diseño cuál es el punto el punto es este de 15 acá hay 15 y acá hay 15 y este es el diseño listón que también ya lo han hecho pero aquí como están juntos parece diferente pero es lo mismo que ustedes han hecho a ver dónde está mi muestra acá acá también he realizado 15 15 acá hay 15 y acá hay 15 y qué voy a hacer voy a empezar voy a empezar para que me salga como unas celes miren una l o una e una e para arriba y una para abajo entonces entonces empiezo por esta esquina como voy a empezar como voy a empezar empiezo por aquí esto miren entonces metemos a estos dos de aquí como estoy haciendo estos dos de dos esquinas y sacamos listo ya está nuestra e y luego nos vamos hacia arriba y agarramos dos también estos dos estos dos y salimos salimos y nos vamos hacia abajo miren ya está saliendo la e ya ven si ustedes quieren trabajan de uno de un hilo esto o de dos yo estoy trabajando de dos aquí está trabajado de uno yo estoy trabajando de dos depende de ustedes bueno yo lo estoy haciendo de dos bueno ahora nos vamos para estos dos de aquí de la esquina como hemos hecho hace ratito estos dos esquinas ya y jalamos así listo y nos vamos por encima y agarramos los dos de aquí de este lado y así y así miren y ahora nos vamos por encima y por este lado metemos por el lado derecho hacia el izquierdo y agarramos las dos esquinas esquina de aquí y de esquina del siguiente y así y miren ya se está formando y así tenemos que y ahora nos vamos a estas dos esquinas miren ya estoy formando mi punto y así vamos a terminar hasta el final listas señoras y ahí queda miren ahí queda como este de acá aquí queda va a quedar ahí ustedes empezaron aquí les va a quedar van a terminar arriba porque porque aquí hemos empezado abajo y aquí vamos a terminar arriba y ahí queda hasta el final sigamos trabajando entonces señoras gracias gracias